¡Hola! ¡Hola, Pei! ¡Buenos días, Pei! ¡Buenos días, Pei Pipo! Pei Pipo, papá. Nosotros somos los juniors. ¿De dónde? Del Marley. Solo la Melissa, solo la Melissa del Marley. ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿No crees, papá? El Pei que nos va a invitar a todos los papás, dicen. Oye, Melissa, Pei que nos va a invitar a todos los papás, dicen. ¿Dónde hay papás? ¿Dónde hay papás? Allá abajo. Allí, donde la... ¿Cómo es? ¿Mi tía Silvia? ¿Y a cómo le dan? A los 50. ¿Tos cuáles el plato? ¿Sí? ¡Tan barata! Sí. ¿Le va a comprar? ¿Ah? ¿Le va a comprar? Solo el plato. ¿Dónde hay papás, pues? ¡No! ¡No! ¡Pero es el nombre! Quiero tres platos de papilas, pero ya en tres segundos. ¿Uno? ¡Dos! Ah, ustedes andan avisando que pasado mañana van a ver papas. ¡Sí! Nos andamos encargando las papas, pues. ¿Ahorita las han comprado por cara sucia? ¡No! ¡Sí! ¡No, que ya no! Ya están. Mi amor, ¿querés papita? Sí, sí, quiero. ¿Querés papita? Sí, sí, quiero. La mamá encargó. ¿La encargó? ¡No! ¡Vaya encargó! ¡No le fueran dicho! Gracias, Cuaki. Ella es legal. Niños aprendan a ser legales. ¿Qué es lo mejor en la vida? No, ¿por qué hubiéramos vendido más? ¡Sí! ¡No te pongo que sea vendido, Pei! Eso me llega a Cuaki. Pei, pero le hace falta a usted y a él, porque los dos platos que compré... No, pero era como... A él le van a dar un plato de parte de los juniors. ¡No! Y a mí me van a dar un plato de parte de los juniors. Así que gracias, niños. ¡No! ¡Gracias! Unos podemos un par de ganas. ¡No! 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 Es que vamos a recaudar pistas para comprar una canasta. Para dársela a una persona. ¡Ah! ¡Si es para eso sí, hombre! ¡Venga, ven! ¿Y por qué no lo dijeron antes? Porque usted estaba... ¡Habla, habla, habla, habla! Es que no me dejaban hablar. ¡Nah! ¿Cuántos quieres? ¿Ah? ¿Cuántos quieres? ¡Dos platos! ¡Ves! ¡¿Qué le dije, ven?! ¡Quiero ver! ¡Cuatro platos! ¿A la niña se la encargaron? Sí, yo quiero también. ¡También! ¿Usted? ¿También? ¿Se encargó? ¡No! También quiero... ¿Para entonces agarra a un té? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Y yo? ¡Mejor para todos la cuenta! Si nos dan a diez centavos, sí. No, no, no. Aquí se van a dar veinte horas para todos. Que estoy haciendo trato con ellos, espérame. Que ya a ver. Como son niños, ¿cómo no les dan mentiras? ¡Ah, espérame! ¡No, no, no! Sí, espérame, espérame. ¿Por qué no saben la astucia que yo tengo? Vale, hagamos un trato. Gracias. A la vaca, dígamosle. Damos un trato. A la vaca, dígamosle. A la vaca, dígamosle. Damos un trato, niños. Si me dan los catorce platos, por lo que yo tengo ahorita agarrado en la mano... Dos dólares tienes. No, gracias. Pero... ¿Nosotros vengas a tener una impuesta? Sí, 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 sí. Sí, sí, pein. ¿Un dólar tienes? Sí. 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 Un día tienes. ¿Sí, va? Sí. Aquí está, dos dólares tengo, me van a agarrar siete platos de papita. ¿Siete platos quiere entonces? No, catorce. ¿Siete le vamos a dar? ¡Catorce! No, catorce. ¿Son ustedes? ¡Se los voy a invitar! ¡Ah! Ah, pues son 17 dólares. Ah, no, ¿cuánto sale? A ver. Uno, tres. Vaya, niña, salen siete dólares. Aquí sale un dólar, aquí salen dos, tres, cuatro. ¿Cuántos platos cada uno ustedes ven? Un plato cada uno se hacen un poco de ustedes. ¡Catorce platos! ¡Llegamos todos! ¡Siete dólares! ¡Siete dólares! ¡Siete dólares! Ojalá vendan bastantes. Y este, y caracol de muchos fondos y toda la obra la que andan haciendo. Sí. Gracias, Pei. Gracias, Pei. ¡Ropa! Ese es el futuro de la plaga. Gracias, Pei. La plaga grande. Oye. ¡Ay, ya de nada! ¡Ay, ya de nada! ¡Ya la horita! ¡Ya sabe! ¡Ay, pipa! Gracias. No, de veras, que les vaya muy bien, que vendan mucho. Ojalá que vendan bastante con los papas. Y todos les decimos a Pei, ¡Gracias, Reza! Oye, este, y ojalá pues cojan una buena familia que siempre cada uno necesite bastante para que esperan a ayudarle en estos días tan críticos que vivimos. ¿Le digo a quién? A ese. Ustedes lo tienen que saber, ustedes nomás ya tienen el objetivo, ¿a quién se lo van a entregar? Y ahí vamos a ver los videos cuando ustedes vayan a entregar la canasta. Sí. Así de que, felicidades, niños. Gracias, Pei. Ahí estamos. Bueno, gracias. ¡Un abrazo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vayanse con todo! Sí, quíteme. ¡Vaya, pues! Bueno, gracias, Pei. ¡Sí, me gusta! Gracias. ¡Alú! ¡Adiós! Bueno, ya, quiero estudiar. ¡Un plato! ¡Vaya, ya le hicimos! ¡Vaya, porque a Pei, 14 platos para los juniors fuera expuesto! Sí, ¿eh? ¡Ay, pa! ¡Vaya, vean esa parte! ¡Vaya, pa! ¡Vaya, vean esa parte! ¡Vaya, vean esa parte! ¡Vaya, yo voy recolectando el dinero! ¡Vaya! ¡Vaya! Ahorita que no lo pagaron hasta después, muchas veces. ¡Pero ya lo pagaron! ¡Vaya, vean! ¡Solo pegui! ¡Vaya, voy a querer! ¡No, mejor! ¿Quieres ver? Emerson. Ahora ya no vamos a comer tampoco este frijoles con huevos. ¡Bien, también! ¡Tenemos que agradecer también a las likes, mamá! ¡Vaya, vean! ¡Vaya, vean! ¡Vamos a leer! ¡Le voy a leer cuánto! ¡Vaya! ¡Hermana, un plato! ¡No la hermana! ¡Hermana de Emerson! ¡Vayan, pero ya ustedes! Tío Pei, catorce platos para los juniors. Sandra, dos platos. Tía Erika, ¿cuál es Erika? Ah, tía Erika, dos platos. Tía Mili, Mili le has puesto, dos platos. Tía Teta, dos platos. ¿Y aquí? Marlene y cinco platos. ¿Y la tía vaca? Ah, sí. No, la tía Mili, ¿eh? Mili. Mucho. Milena. ¿Mili, Milena? ¡Mili, Milena, mucho! ¡Mili, Milena! No están. Aquí no hay nadie. Milena. No hay nadie, mucho. ¡Ay! ¡A la papa le vendemos! ¡No, querés papá! ¡Vení! ¡Pum! Vamos a ver ahí. ¿Dónde la tía Daniel? Aquí vamos a pasar. No, de la niña reñita vamos a pasar ahorita. ¡Ey! ¡Shh! 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 Buenos días. ¡Vamos a querer papas! Sí Sí Ok, gracias Orilla, orilla, orilla Orilla Ah, pero vamos a ir allá ¡Melissa! Vénganse, vénganse rápido ¡Melissa! ¡Melissa! Una que se portó a llamar La otra a Melissa La señora dijo que le avisaron ¡Hijo de Melissa! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Aquí, papá! ¡Aquí la culebra! ¡Ay, papá! ¡Ay, dia! ¡Qué papá! ¡Ay, papá! En el son En el son No, dice No No Pasa, niña Pasa, pues Pasa Pasa Pasa, Melisa Ya estaré empujada Bueno, vamos muchachas Pasa, pasa, pasa Ara, Ara Melisa, vamos Pasa ¿Cuántos operas? ¿Cuántos? Dos dólares Cuántos dólares Quiero Los patos Quieren Cuatro dólares Dos dólares Solo Paren, 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 pa' para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' arriba. Paren, 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 paren. Paren, 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 p como como poco como poco como como y mire qué épico de caballo Una decoración Es un adorno Melisa, a ver, ¿qué hará? Hay chuchos ¿Qué? ¿Puedes hacer una carrera, sí? No ¿Que haga una carrera? No ¿Por qué no hacemos una carrera, serio? No Digo que sí Melisa, pará Pasen aquí y preguntan si van a querer papas No van a querer papas Bueno, no van a querer papas Vamos a querer papas No Sí, a la orilla, orilla, orilla Sí, a la orilla Ay, a la orilla Ay, a la orilla Ay, grato Mucha Ya va a llegar de alguien ahí De... De alguien por... De Saúl Niña Laura, pero hasta ahora ¿Dónde vas? La orilla Ay, ay, ay Es cuñada Niña Laura ¿De dónde vamos a ir? De la carmencita, vamos a llegar ¿Sola ahí? ¿Es serio? ¿Está ahí? ¿Sola está ahí? De la carmencita para arriba No, de la carmencita vamos a ir De la carmencita Sí Está ahí, no, mira Hasta dónde vamos Ya está ¿Cuántos pasos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, como cinco, ¿cuántas? Vaya ¿Cuántos? Allí viene la porica, mira La porica viene allá Ah, preguntéme si va a querer papas ¿Estás seguro que no? ¿Hace papas? No No, ahorita no vamos a estar Porque ahí está un chal Ay Que la mamá va a hacer Apágame la vela No, no, tampoco, tampoco, tampoco Es acaso me ya está Orilla, orilla, orilla 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 Yo también vamos Esa es la esmilla Vamos aquí Aquí también Orilla, apúrense, pasen por aquí Para acá, para acá Para acá ¿No está la vista? Ah, no, pero están En la escuela dominical Pues no A la escuela dominical Todos los niños vamos a aprender A la escuela dominical Ahí hay percí Ahí está la Katia ¿Vamos a meter ahí? No, porque ahí te están en oración Sí, bichos, miren ahí Laura, miren La de pepinos Laura Ya vio la Katia Ya está Ajá Pásense Buenas Buenas Pa que pepino Vamos a querer pepino Vamos a querer papas ¿Por cuánto o no? Dos corras Dos dólares Dos dólares Dos dólares Dos dólares Dos dólares de papa Niña Mónica ¿Cómo? José José Ángel Ángel José Ángel José Ángel ¿A qué hora te quieren allá abajo? 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 ¿Y a qué hora son? A 8, 29, 28 A 9, 28 ¿Y a qué va a hacer? Nosotros, allá abajo están vendiendo ¿Quiere ver? ¿Le paga rafa y chavis? Dos dólares Cuatro platos, dos dólares ¿Y ahora lo pongo a hacer allá abajo? Sí ¿Dónde está esta caña? Unos tres, dos ¿Sólo para ella? Mónica Los tíos llevo solo hermano Papá, papá Papá, salud ¿Puedes que te vaya bien? ¿Puedes ir para arriba? Sí, para arriba Pues sí, solo cuatro Vaya, ah, podríamos regresar entre Sí, no, cuatro platos, papá Entre media y media No, no sé, ahorita la están haciendo No, podríamos regresar No, porque Ellas, ahorita Ellas Rápido Porque van a grabar Sí, ya Sí, oye la orilla, muchachos Por favor, la orilla Sí, mejor una Vaya y pasen aquí Miren, muchachos Esta casa Salud 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 Aquí no creo que no quieran Porque están hasta adentro Ahí no hay nadie Aquí pasamos a la tienda Aquí solo entre uno Saúlito Espérame Bueno, acá las papas No Ay, Dios, chula Mira, pues Adiós Ahí donde viven las Que van al club Ahí están Muchas, regresamos al siguiente video Es que yo siempre me paso Salud 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 A ver, 17 Bye